Hola a todos, esto es Peces House y hoy vamos a hablar del CO2 Para todo el que se está iniciando en los acuarios high-tech de alta tecnología el CO2 siempre suele ser uno de los handicaps a tener en cuenta No sé muy bien por qué, porque hoy vamos a ver lo sencillo que es entender el CO2 y en los próximos vídeos veremos el equipamiento necesario Es verdad que es un equipamiento relativamente caro comparado con otras cosas del acuario pero si queremos tener un acuario high-tech es necesario conocer cómo funciona el CO2 y también tener todos los aparatos necesarios Pero en este primer vídeo vamos a comenzar con la teoría Para ello, lo primero, también quiero que abajo en los comentarios me dejéis vuestras preguntas acerca del CO2 y os las responderé también ahí abajo en los comentarios Yo creo que vamos a tratar los temas más comunes o las primeras dudas que solemos tener con esto del CO2 pero ya digo, si tenéis cualquier otra duda lo podéis dejar abajo en los comentarios y ya que estéis por ahí, suscribíos al canal y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones y así os enteraréis de cuando suba un nuevo vídeo Vamos a comenzar por el principio y vamos a explicar qué es esto del CO2 que también lo podemos encontrar como dióxido de carbono o anídrido carbónico Estos son los nombres con los que los podemos encontrar El CO2 básicamente es un gas y también es un ácido El CO2 normalmente lo vamos a encontrar en su composición gaseosa por eso utilizamos las botellas de CO2 También hay que tener en cuenta que el CO2 es un ácido y con esto vamos a ir directamente a para qué sirve para qué lo vamos a utilizar en nuestro acuario Y bien, hay dos supuestos en los que vamos a utilizar el CO2 El primero, que no es el más utilizado pero que también guarda relación con lo que vamos a comentar luego después y es que el CO2, como ya he dicho, es un ácido y nos puede servir para acidificar el agua Por ejemplo, cuando tenemos un agua que de por sí es un poco ácido es un poco neutra, ¿vale? o es un poquito básica por ejemplo, estamos en torno a 7, 7,5 de pH podemos utilizar el CO2 para bajar este pH y que esté en torno a 6,5 Aparte de esto, también tenemos el otro uso que es para el que lo usa la gran mayoría de las personas y es para las plantas ya que el CO2 es el carbono que necesitan las plantas para alimentarse Si las plantas no tienen CO2, mueren Así de sencillo Lo que ocurre es que en el agua hay una concentración de CO2 muchísimo más baja que en la atmósfera Por eso, las plantas cuando no tenemos CO2 en el acuario van mucho más lentas y no sacan ni los colores ni la forma de las hojas ni en sí la frondosidad o el estado natural o como nosotros lo queremos mantener en el acuario En general, va a ser todo beneficios el utilizarlo ¿Pero esto por qué es? Pues básicamente el CO2 aporta el carbono necesario que necesitan las plantas para hacer la fotosíntesis Y sí, es para hacer la fotosíntesis Con esto ya podemos saber que el CO2 lo más adecuado será introducirlo siempre cuando tengamos luz en el acuario y cuando no lo tengamos, apagarlo Pero esto lo veremos más adelante porque puede haber ciertas cosas en las que podemos influir para que el CO2 esté siempre puesto no esté siempre puesto Esto lo veremos más adelante en un episodio un poquito más avanzado donde también os presentaré algunos aparatos que sirven para controlar este CO2 Pero en principio vamos a decir que solo lo encendemos cuando hay luz y lo apagamos cuando no hay luz en el acuario Con eso, para empezar, nos es más que suficiente Como ya he comentado antes el CO2 va a influir directamente sobre el pH Con esto quiere decir cuanto más CO2 introduzcamos en nuestro acuario más va a bajar el pH Esto es así pero vamos a tener en cuenta un tercer factor que es el KH El KH es la dureza de nuestro agua Para saberlo, lo único que tenemos que hacer es un test de gotas Hacemos un test de gotas y nos va a decir si tenemos un KH de 1, 2, 3, 4, 5, 6, el que sea Os voy a mostrar ahora una tabla que está sacada de Acuariofilia Madrid donde podéis ver la relación que existe entre el pH, el KH y la zona que veis en verde es la cantidad, digamos, de teniendo en cuenta el KH el pH que tenemos que tener para tener una concentración óptima de CO2 Si tenemos un KH más alto o más bajo y un pH más alto o más bajo puede suponer o bien que tengamos una concentración muy baja de CO2 o una concentración muy alta de CO2 Es importante conocer esta tabla y es muy importante sobre todo al principio debemos conocer el KH que tenemos en nuestro acuario y el pH que tenemos en nuestro acuario de esta manera nunca vamos a tener problemas y nunca vamos a tener ninguna desgracia en el acuario Ahora os explico por qué es esta tabla y por qué tiene esta relación el KH con el pH, el CO2 Pues bien, esto es el conocido tampón de CO2 o el tampón de pH de nuestro acuario ¿Qué significa esto de tampón? Pues el KH hace de tampón para que el pH no caiga en picado Si nosotros tenemos un KH muy alto el pH le va a costar mucho bajar es decir, no vamos a tener prácticamente variaciones de pH Si pongamos que tenemos un KH de 7 tendremos un pH vamos a decir que también tenemos un pH de 7 y si queremos bajar el pH de 7 a 6 nos va a costar muchísimo tendremos que meter muchísimo CO2 pudiendo provocar incluso que tengamos un exceso de CO2 y que puedan morir los peces Por lo tanto, hay que tener esto muy en cuenta Cuando tenemos el KH muy elevado el pH también se va a ver afectado Sobre todo lo que vamos a conseguir con un KH más elevado es que no haya fluctuaciones en el pH Pero claro, si lo tenemos demasiado alto no va a haber ningún tipo de fluctuación nunca y nos va a costar mucho mantener un pH ácido Sin embargo, si tenemos un KH muy bajo vamos a tener todo lo contrario el pH va a tener la capacidad el CO2 va a tener la capacidad de modificar muy rápidamente el pH Por lo tanto, en cuanto a que empecemos a inyectar CO2 si tenemos 0 de KH podemos pasar de 7 a 6 en cuestión de minutos lo cual sería mortal para nuestros peces Por lo tanto, siempre se aconseja un KH en torno a 3 y 4 Para conseguir esto, si utilizamos aguas de osmosis lo suyo es añadir algún tipo de sales o bien carbonate como por ejemplo es mi caso el carbonate de Aquavit Os dejo por aquí una foto para que lo veáis Yo con este producto, aparte de añadir potasio subo ligeramente el KH ya que en el agua del grifo de mi casa sale en torno a 1 o 2 como muchísimo Entonces con esto, poco a poco al ir añadiendolo voy subiendo esa dureza y se mantiene en torno a 3 siempre Como veis, el tema del tampón no es algo muy complejo simplemente debemos tener en cuenta el KH de nuestro acuario y la tabla que os he puesto anteriormente Os la vuelvo a poner para que la veáis Podéis parar el vídeo echarle un vistazo hacer una captura pero también os voy a dejar abajo en la descripción la página web para que la visitéis y podáis ver lo que es el mapa completamente Esto es importante conociendo vuestro KH conociendo vuestro pH sabréis la concentración de CO2 simplemente vamos a saber si la concentración de CO2 es la correcta siempre que esté en esa franja verde la concentración está ok pero si queremos bajar el pH ahí es donde podemos tener problemas si nuestro KH es muy alto por lo tanto si vamos a querer acidificar el agua yo optaría siempre por la opción de utilizar un agua de osmosis o un agua embotellada que tenga una mineralización muy débil Con esto tendríamos básicamente la teoría del CO2 como veis no es algo muy complejo es algo bastante sencillo simplemente es poder utilizarlo ahora vienen algunas dudas la primera es si es peligroso y no el CO2 no es peligroso no es un gas inflamable y no es un gas que explote además de esto tampoco es un gas tóxico aunque parezca lo contrario el CO2 no es tóxico lo que ocurre es que desplaza al oxígeno de su lugar y por lo tanto nos podemos ahogar pero no os preocupéis una botella de 2 litros que solemos utilizar para los acuarios si se vaciara en un supuesto caso durante la noche en nuestra habitación no va a pasar absolutamente nada porque solo son 2 litros de CO2 que enseguida se va a diluir y si tenemos una ventana abierta una puerta abierta se va a escapar de la habitación es decir aunque lo tengamos cerrado no es una cantidad lo suficientemente grande como para ahogar así que no os preocupéis no es peligroso utilizar el CO2 más adelante en el siguiente vídeo cuando empecemos a hablar de la equipación os enseñaré incluso un caso en el que yo no cerré bien la manivela y al apretar se escapó el CO2 no pasa absolutamente nada siempre nos da miedo porque va un poco duro parece que va a explotar pero no pasa nada yo cometí el error sin querer pero me sirve para que veáis en un vídeo como pues no pasa absolutamente nada simplemente se escapa el CO2 y bueno pues nada más así que no tengáis miedo a utilizarlo en el próximo vídeo vamos a ver el equipamiento que necesitamos desde lo más básico a lo más avanzado o más si varita que tengo algunas cosas preparadas pero la teoría del CO2 básicamente es esta si queréis utilizarlo para vuestro acuario plantado que no sea un háptica conocer cómo funciona el CO2 qué debemos tener en cuenta en cuanto al pH y el KH lo que es la acidez y la dureza del agua es algo muy muy sencillo yo espero que con esto lo hayáis entendido perfectamente que lo podáis poner en práctica y como he dicho antes si tenéis cualquier duda abajo en los comentarios lo tenéis disponible para preguntar lo que queráis con respecto al CO2 porque lo digo tan lento pero es que idiota abajo lo tenéis y todas las preguntas pues las iré contestando y también me servirán para luego en el siguiente vídeo en el que hablo de los materiales también podéis hacerme preguntas abajo acerca de materiales y cositas que necesitéis para tenerlo en cuenta en el futuro vídeo así que nada más y nos vemos en el próximo vídeo de Peces House adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!